Música Increíble lo bonito que está este juego muchachos Pero bueno, como están, espero que estén bien Porque hoy vamos, es que vean Se ve increíble y no sé Me encanta esa toma que acabo de hacer El amanecer o creo que ya está atardeciendo Y está atardeciendo porque ya he recuperado todas las cosas Ya las he repuesto completamente Ya tenemos pues algunas cosillas que perdimos en el capítulo anterior Y además, acuérdense que nuestros dinosaurios se quedaron atrapados en una zona Porque nos reventó un raptor El cual pues por supuesto no esperábamos en ningún momento Pero en esta ocasión llevamos un poquito más preparados Y no llevo ningún arma de fuego Pues porque todavía no tenemos lo suficiente Pero espero no sea necesario Y con lo que llevamos pues sea más que suficiente Ahora, vamos de camino Es que se ve increíble esta zona Espero lo estén disfrutando igual que yo Porque nos está quedando impresionante esta toma Que estoy ahora mismo captando Y aparte de todo Tenemos aquí a nuestro queridísimo personaje Que de hecho nos va a dar aquí muestra de sus habilidades Nos está llamando al combate Bueno, esto para los que no lo sepan Se hace con la letra T Uy, cuidado aquí que me estoy a punto de chocar Que por cierto, este barco Les dije en el capítulo anterior Que iba a ser un barquito pues con una plataforma Para poder subir a nuestros dinosaurios Y ya está hecho Si funciona completamente Es que intentaba que esa tortuguita se subiera sola Pero bueno, eso no se puede Y ahora pues vamos directamente a la zona Donde están nuestros dinosaurios No está muy lejos De hecho está aquí enfrente Y no estábamos tan lejos Incluso nos pudimos venir por la playa Pero yo no sabía exactamente Donde estaba la zona en la que quiero comenzar a construir Y bueno, lo importante es que ya estamos cerca Tenemos, oye, estas ruinas también están bonitas Pero bueno, creo que en las que estábamos hace un momento Están mejores porque ya vieron las tomas que se pueden sacar de ahí La luz como entra Todo está increíble Y creo que va a ser mejor ahí construir Y bueno, es aquí donde están nuestros dinosaurios Sí, pues porque ahí está nuestro barco Estoy viendo ahí a Tauro Nuestro poderoso Trike Y... ¡Eh! Pero que lo están atacando Vamos, vamos, vamos Que le están pegando No entiendo por qué le pegan Si lo dejé en modo neutral A ver, a ver, a ver, a ver Esto está extraño porque le están pegando Y creo que no se defiende A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Quítate piraña escarosa A ver Pero defiéndete amigo Por favor, por favor, por favor Pero le está pegando ahora al mono Pensé que... Pensé que lo iba a defender Pero ahora al mono le está pegando No puede ser Y tú vete por allá Pero no, no puede ser No puede ser Vámonos, 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 vámonos ¿Qué? ¿Pero cómo? Acaban de matar a nuestro Trike Pero fue el mono A ver, esos monos no se deciden, eh Porque en el primer episodio Nos salvaron la vida Y ahora acaban de matar a nuestro Trike Pero a ver, a ver, a ver, a ver Tranquilo, tranquilo Tú vete por allá Vete por allá Dale, 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 dale amigo Dale amigo, por favor Vamos, vamos, vamos Podemos contra él Vamos Vamos, vamos, vamos Podemos todos contra él A ver, a ver, a ver Mira, mira Cómo te vamos a reventar Uy, me está reventando Me está reventando No me digas que es el mismo No me digas que es el mismo asqueroso Raptor Que... Dale, 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 dale Pero... Y es el mismo Es el mismo asqueroso ¿Por qué? ¿Por qué sé que es el mismo Raptor Que nos reventó en el capítulo anterior? Pues porque tiene 194 De nivel Otra vez Espera, espera Tenemos aquí la cama Y podemos aparecer de nuevo Y se ha pegado No No puede ser Que mató a nuestro castor ¿Pero por qué? Pero qué desgraciado Raptor ¿Pero cómo? No me puedo acercar ahí Me va a reventar Me va a reventar No, vámonos, 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 vámonos Vámonos, sube, sube, sube ¿Eh? ¿Está aquí arriba o qué? Ah, es que Acuérdense que cuando te subes a los barcos No te hacen daño Pero bueno Eso ya no nos sirve de nada Porque Ha reventado a nuestros Es que reventó Es que A ver, a ver, a ver También mató al dodo, ¿eh? Por si no lo vieron Mató primero al castor Y luego mató Es que es increíble Es que es increíble Es que ese asqueroso Raptor Ya nos mató una vez Y acaba de Bueno, el mono fue el que mató al trique Pero no entiendo Por qué estaban En modo En modo pasivo O no sé Y bueno Es que según yo me acuerdo En que en el capítulo anterior Los dejé en modo Acabo de destruir yo la barca Para que no quede Para que no esté ahí nada más Porque no la No la podemos llevar Ni nada Y vaya Es que yo me acuerdo Que los puse en modo neutral Antes de morir En el capítulo anterior Pero bueno A lo mejor no Y estaban en modo pasivo Y hasta que llegamos Pues los reventaron Y es que yo O sea Fui lo más rápido que pude Pero ya No pudimos O sea No pudimos hacer nada Y ahora se largó Es que vean Ya después de haberlos matado Ya no está A ver ¿Dónde dejé mis cosas? Mis cosas Mis cosas Aquí, aquí está nuestro cadáver Por cierto Esos crafteos que están ahí Ahorita les voy a comentar De qué se tratan Que ya los tengo aprendidos Es que es increíble Es increíble Aún no puedo creerlo Lo asqueroso Que es ese Raptor Pero bueno Ya no podemos hacer nada Muchachos Nuestros dinosaurios Se han ido Bueno, no eran dinosaurios Era Bueno, el trique sí Pero Era un Dodo Y un Castor Pues ya les haremos Su tumba, muchachos Porque vaya No los tuvimos Ni tres episodios Bueno, el trique sí Pero Ya murió Es que es increíble Es increíble Y es mala suerte Porque justamente Cuando llegamos Lo mata O sea, no se podían esperar Un minutito más En lo que ayudábamos Al trique No, o sea Lo van y lo matan Y lo peor de todo Es que vean Ya no está Se fue el asqueroso Se fue O sea, de la nada Dice Ah, vengo Los mato y me voy O sea, así de simple Qué asqueroso Raptor Esto va a tener su venganza Eh, muchachos Cuando llegue Perrito Lo vamos a reventar Pero bueno Todavía falta Para que llegue Perrito A la temporada Leí, por cierto Bastantes comentarios Del capítulo anterior En los que Muchos quieren ya Perrito de regreso Pero tranquilos Estará de vuelta Pero será en su momento No tardará demasiado Pero tampoco va a ser Tan pronto Porque imagínense Ya tener a Perrito Con nosotros Pues sería una exageración ¿No? Aunque bueno Sé que ya muchos lo quieren Pero acuérdense Que también va a venir Con nosotros Alfred Y también puede que hagamos Algún Imagínense que en esta isla Aprendamos Los secretos oscuros De la isla Y podremos traer A los muertos de regreso Y traer a Gladiador Nuestro Candotauro Que tuvimos en la pasada temporada Hmm Pues tal vez Tendremos que ir descubriendo Eso poco a poco Pero bueno Se nos Se nos han muerto Estos tal vez No los podemos recuperar Porque Pues no son tan especiales Pero se nos murieron Ah mira Aquí está Aquí está el Raptor asqueroso Creo que es este eh Creo que es el mismo Mira 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 Le voy a dar Le voy a dar Lo vamos a tomar Aquí en el agua Porque tenemos la ventaja Del barco Y no nos va a poder hacer Absolutamente nada El desgraciado No sé si es el mismo Pero espero que sí A ver a ver Viene para acá Viene para acá Mira mira Cómo lo vamos a reventar Mira cómo lo vamos a reventar No se la espera ahí muchachos No se la espera el desgraciado Y lo vamos a reventar Al sujeto A ver a ver a ver Mira viene detrás de nosotros Pero con unas ansias De matarnos Pero yo no entiendo De dónde sacan tanta Tantas ansias De querer matarnos Los desgraciados Mira 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 Ven para acá Ven para acá Esquero Uh que este no es Este tiene nivel 70 Y no sé qué Y el otro era nivel 100 100 me acuerdo Pero era arriba De nivel 100 Y este loco ¿Qué hace? ¿Qué hace este sujeto? Tiene ahí las flechas En la cabezota Pero ni le pasa nada Uff Pues vaya Vamos a dejar A este sujeto aquí Y nos vamos a ir Porque No es el Que nos reventó Hace un rato Ni a nuestros animalitos Pero bueno Oye mira Ahí hay un dodito Está muy solito ¿No? Mira vamos a saludarlo Lo acabo de ver A lo lejos Y no se ve Bueno ahora no se ve mucho Porque está ahí la piedra Pero aquí está un dodito Está solito ¿Qué haces aquí amiguito? Oye es macho ¿Eh? ¿Qué les parece Si lo llevamos con nosotros muchachos? Lo vemos aquí solito Mira Vente para acá Le tengo que pegar Porque no tengo Resortera O lanzapiedras O tirachinas O gomera Como le dicen en Argentina Es que hay bastantes nombres O flecha Como le dicen en otros países Aprendí Aprendo bastante De los comentarios Que ustedes ponen Acuérdense que siempre Me los leo todos Y por eso me acuerdo De los nombres que me dieron De las formas En como se le llama Al tirachinas O lanzarrocas O resortera En otros países Y bueno ya está Uy se quedó Bajísimo de vida Pero es que lo teníamos que hacer De esta manera Porque no hay No hay forma Oye oye Que algo me está pegando Pero de donde A ver a ver a ver Pero que desgraciado Y hasta se sube con nosotros Oye pues mira Te vas con nosotros ahora Y se baja Pero vean que desgraciados son Y aparte Se dieron cuenta Que nos llegó O sea de la nada De la nada Aparece el sujeto este Pues que es increíble Toma pues ya está Lo hemos reventado Pero es que es increíble La forma en la que nos llegan O sea de la nada Aparecen los asquerosos Y nos intentan matar Pero con unas ansias Que no sé de dónde le salen Pero bueno Tenemos por aquí A nuestro dodo Está por aquí escondido Y al anterior dodo Que tuvimos Ya ni siquiera le coloqué el nombre Pero bueno A este le vamos a colocar Las frutitas Y seguramente se domestique Muy rápido Mira pues ya está Y saben cómo se va a llamar Ya tengo el nombre Que por supuesto es de los comentarios Pero lo tenía reservado Y se va a llamar Dodín ¿Por qué? Pues porque es uno de los nombres Que me pusieron En los comentarios Y creo que le queda perfecto A nuestro querido Dodín Así que nos va a seguir Y por cierto Por cierto Acabo de recordar Que tengo algo especial Para los dodos Que de hecho es un mod Único Es un solo mod Que nada más tiene que ver Con los dodos Y ahora se los voy a enseñar Creo que el mod Realmente no hace nada Pero se ve muy bonito Y por eso lo instalé Que es una mochila Para dodos O sea es una Una bolsita Que le vamos a colocar A nuestro querido Dodín Y para esto Necesitamos Que venga con nosotros Porque necesito primero La carne Perdón, perdón Necesito piel Necesito piel Y esta nos las va a dar Pues que nos las va a dar No veo nada Que nos pueda dar piel ¿Las pirañas dan piel? Creo que no Bueno vamos a intentar matar una Y comprobamos ese asunto A ver, a ver A ver ven para acá Ven para acá Oye Se rompió de la nada La lanza Me gusta el sonido De cuando se rompen las cosas Que por cierto Hubo un capítulo Creo que fue El antepasado Que muchos Dijeron que estaba Desincronizado el audio Pero no Creo que nada más Fue un fallo Para los que vieron el video Por los primeros minutos Pero El audio prácticamente Ya es solucionado El tema de la desincronización Y eso Ya prácticamente Ningún video Está desincronizado O estará desincronizado Así que el audio Está bien en todos los videos Y a lo mejor es Es porque La forma de comentar Porque a lo mejor comento muy rápido O a lo mejor se me olvidan Algunas cosas Pero Pero no El audio Lo grabo al mismo tiempo Que el video O sea Que no No debe tener ningún tipo De fallo Al momento de sincronizarse Y bueno Vamos a matar este sujeto Porque Eh ¿A dónde se fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque Las pirañas No me daban La piel Que necesito Para hacer la mochila De Del dodito O de dodín Eh Y el Y el teranodón Que iba a matar Este mapa Como que está muy anaranjado ¿No? Si se han dado cuenta Todo está muy Pero es bonito O sea Se ve muy bonito Y Lo mejor de todo Es en la noche Que también se ve increíble Eh Y creo que Creo que en este mapa Se puede andar mejor de noche Que en el mapa anterior O en el mapa clásico de Ark Porque A ver si matamos a este Porque como que en el otro Estaba más oscuro Y en este estaba Todo más Más claro No sé por qué Pero me da esa sensación Mira ya lo Lo reventamos Eh Nos vamos a llevar Ah mira este si me da piel Nos vamos a llevar esta piel Y lo vamos Es que vean Se ve como que Anaranja Es que Yo creo que son los tonos Que dan por Que está atardeciendo Ah mira aquí Aquí está el otro Ah es que se atoran Aquí en la montaña Y se van para Y se esconde aquí Mira aquí hay como Una especie de cueva O cosa extraña Ven para acá Ven para acá Bueno Que se quede ahí Eh Uy Se está oscureciendo eh Creo que se está oscureciendo Y si es lo que les decía Se ve muy anaranjado Pero creo que es por la noche eh Oye que rápido se oscurece no De la nada Como que se quitó todo el sol Ahora Que necesitamos para hacer la mochila Pues ya tenemos todo Y Eh pero de la Ni me di cuenta Y de la nada vean Se hizo todo oscuro Pues necesitamos ahora mismo La antorcha Le vamos a dar a nuestro querido Dodín Su mochila O su Su bolsita Y vean Que tierno se ve Me encanta eh Me encanta eh No se El mod Yo nada más lo vi Que dije Es una bolsita para Dodos Y no hace nada O sea realmente Creo que no hace prácticamente nada No se si le de más protección Espero que si Pero Pero me agrada eh O sea Ni siquiera le da más capacidad de carga Ni nada O sea Simplemente es para Algo visual Y es un único mod O sea El mod se llama Bolsa para Dodos O algo así Y Y no se Me encanta Se ve precioso Nuestro querido Dodín Y Y creo que le queda muy bien Ahora Vamos a hacer unas antorchas Estáticas Para poder Ah mi es que les digo Se ve A pesar de que está oscuro Se alcanza a ver todo no Hace un momento Se veía más oscuro Pero Creo que es por las fases de la luna No Es en serio eh Suena aquí como Si fuera todo real Pero Las fases de la luna Nos dan iluminación Eh O bueno La posición La posición de la luna Porque no son las fases Ahora vamos a poner Las antorchitas por aquí Y ya tenemos lo suficiente Para ir bien iluminados De vuelta a casa Bueno Realmente todavía no tenemos casa Pero vamos a ir A las ruinas En las que vamos a Comenzar a construir Uy es que vean Me cuesta trabajo Pero Termino de decir Frases muy largas Eh A ver Encendimos esto Y Ahora lo que necesito Es un poquito más de madera Ven para acá Odín Que tú me vas a ayudar Vamos a romper Este arbolito Nos da un montón de madera Porque tengo elevado El tema de La recolección de recursos Creo que le voy a bajar un poquito Porque me da Me da tanto Que ni puedo moverme Por el peso Pero Eso ya lo Ya lo haré después Ahora voy a tirar Un poquito Esta madera Porque veo que hay demasiado Y vean eso Dodín Ya está aquí arriba Sin siquiera Llamarlo Y nada Se subió solo Esto es la ventaja De tener esta rampa Les dije que era funcional Y es muy Pero muy funcional Esto ya lo había probado Desde hace mucho tiempo En pasadas temporadas Y fue un Yo creo que Es un No Fíjense Que en la pasada temporada La utilizamos para Transportar T-Rex Y en esta ocasión Pues Creo que me quedó Muy bien Porque nuestro querido Dodín Descubrió Cómo subirse rápidamente Y aparte Ahí va como Como el rey O sea Tomó su lugar Y de ahí nadie lo mueve Oye Se ve increíble esta imagen ¿No? Vamos aquí con Dodín Con la iluminación En medio del río De camino a nuestras Hermosas ruinas Donde vamos a comenzar Pues toda nuestra civilización Y bueno Estoy viendo raptors Allá enfrente Se ven un poco agresivos Vamos a intentar Evitarlos un poco Porque Ya sabemos De lo que son capaces Estos sujetos No, no, no ¿Qué evitarlos? ¿Saben qué voy a hacer? Los voy a Uy, no, no, no Espera, espera Espera que Quiero reventarlos Porque estoy pensando Que nos puede pasar Como hace un rato Si se dieron cuenta El raptor anterior Estaba del otro lado del río Y de la nada nos apareció Entonces quiere decir Que cruzó el agua Para matarnos Desde lo lejos Así que No nos vamos a arriesgar Y a esto nos voy a matar Pero Vamos a aprovecharnos del agua Dodín va a presenciar aquí Mis poderosas habilidades Como cazador O como marinero O como pirata Que por cierto Es que vean como Soy capaz de Hilar Cosas Y Ideas que les quería decir Desde hace un momento Acuérdense que hace un rato Les dije Algo acerca de Unos crafteos Que habían por ahí Y es que Acabo de mencionar La palabra piratas Y precisamente Ese mod Y esos crafteos Se tratan De barcos piratas Pero no solamente eso Sino que nos agrega Una lancha Nos agrega un barco Un Mira ya Ya está Nos agrega también Un buque de guerra Un Es como un Pero moderno Y no sé Ese mod Está increíble Porque hasta se puede Disparar desde los barcos Está increíble Ya lo verán En su momento Porque para craftearlo Si se requiere Bastantes recursos A lo mejor Ya cuando tengamos A Alfred con nosotros Ya saben que Alfred se encarga De recoger los recursos Y Y bueno Seguramente ya podemos Hacer ese tipo de crafteos Que son muy complicados Porque se requiere Bastantes Bastantes recursos Pero créanme Que va a valer la pena Cuando lo vean Son barcos piratas Incluso tiene sus velas Y todo así De color Y bueno Ya lo verán No quiero decirles nada más Porque será en su momento Pero lo importante Es que ahora mismo Estamos llegando Con nuestro querido Dodín Aquí A las ruinas Donde vamos a edificar Nuestra Nuestro nuevo hogar Esto va a ser más o menos Como el embarcadero Vamos a llamar A nuestro querido Dodín Ven para acá Este va a ser Uy que oscuro está A ver sacamos la antorcha Eh Oye que bonito se ve esto ¿No? Vean el fondo Que tenemos allá Atrás No sé Este mapa Me encanta Visualmente Es cierto que está Un poquito más pequeño Que el anterior O que el mapa clásico Pero visualmente La verdad Está más bonito Y aparte de todo Pues ya saben Que con la imaginación Que hay aquí Y que Vamos a decirlo Con la imaginación Que tengo Podemos hacer Mil historias Y mil Se me pueden ocurrir Miles de cosas En un espacio A lo mejor más pequeño Pero Ya lo verán También se me han ocurrido Un montón de cosas Fuera de cámaras Y ideas que tengo Para esta temporada Que seguramente Les encanten Porque ya saben Ese tipo de locuras Y cosas que se me Que siempre aparecen Durante las temporadas O durante la serie De ideas De nuestros dinosaurios Y locuras por ahí Que bueno Eso poco a poco Lo iremos viendo Pero es que también Voy a intentar Voy a intentar Pues mejor no Mejor no Mejor no lo provocamos Porque parece que es pacífico Y no nos quiere Hacer absolutamente nada Uy no 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 es pacífico No es pacífico Dodín Dodín No 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 Deja para acá Pero deja de pasar a Dodín Métete con nosotros Porque Dodín No te ha hecho nada malo Y tú vienes a atacarlo Mira ven para acá Ven para acá Y me estaba bajando Uy mira No me baja demasiado Así que lo podemos atraer Dodín Quédate ahí Quédate ahí Dodín Yo me encargo de esto Espero que no le haya bajado Bastante vida A nuestro querido Dodo Y lo que voy a hacer ahora Es aprovecharme No 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 quiero la antorcha Vamos a aprovecharnos del agua Porque este sujeto Se ve que es rudo Y uy Y no se anda con tonterías No me baja demasiado la vida Porque tengo Bueno realmente no sé Por qué no me baja Tanto la vida A lo mejor estos No hacen demasiado daño Porque el Raptor Acuérdense que De dos o tres golpes Me mata Pero este no No entiendo por qué Con la misma armadura A lo mejor estos No hacen tanto daño Pero si aguantan bastante Porque miren Le estoy metiendo Bastantes flechazos Y está aguantando mucho Uy Ah no me dio A lo mejor es por el barco Aguantan un montón El tema de los De los ataques Estos animales Yo creo que No hacen demasiado daño Pero son molestos Por su Ya está Son molestos Por su Líquido ese que lanzan Que te deja Toda la pantalla verde Y todo bien feo Pero bueno Ya está muerto Nuestro querido Dodín Está a salvo Porque Ese Ese Dilophosaurio Creo que lo vimos Cuando En el episodio anterior Creo O a lo mejor Pero yo me acuerdo Que por ahí Andaba un Dilophosaurio Y bueno Nuestro Dodín Está a salvo No sé por qué El pico se le ve Un poco extraño Creo que cuando Le coloqué La mochilita O su bolso Se le Como que se le bajaron Las texturas No Es que vean Como que el pico Se le ve raro A lo mejor Es por la bolsa Intentaré cambiarse Es que no Porque las plumas Si tienen La calidad A ver la roca Si tengo El nivel de texturas En lo más alto Y se deben ver Muy bien Pues no No tengo idea Por qué se le ve Así el pico Y nada más es el pico Porque las plumas Si se ven con calidad Está lloviendo Me gusta cuando llueve En este mapa En el anterior Yo realmente Odiaba la lluvia Porque era muy molesta Pero en este Me encanta por esto Escuchen Bueno ahora mismo Están escuchando Comer Porque Pues me dio por comer Pero Ahorita van a escuchar Los rayos Estoy buscando Como hacer una hoguera Porque necesitamos Calentarnos Acuérdense que la lluvia Nos baja la temperatura Y necesitamos hacer Una hoguera Pero Antes de esto Vamos a tomar la madera Porque Bueno Paja perdón Es la que nos hace falta Y Escuchen Escuchen ¿Escucharon eso? Eran los rayos Es que Me encanta este mapa No sé si Sea una actualización Que metieron en todo Ark Pero creo que nada más Es este mapa Si alguien está jugando Actualmente ahorita En el mapa normal Y sabe si también Están los rayos disponibles O sea De que se escuchen Los truenos y todo eso Pónganlo en los comentarios Pero creo que nada más Es exclusivo de este mapa ¿Escucharon? Es que ¿Se alcanzan a escuchar? A lo mejor Como tengo el audio Del juego un poquito más bajo Del nivel De mi comentario Pues no se escucha tan fuerte Pero yo creo que Si se alcanza a notar Ahora vamos a decirle A Dodín que nos siga Porque A pesar de todo Es la única compañía Que tenemos ahora mismo O sea Se nos han muerto El Trike El Castor Y el otro Dodo Pero Dodín Es suficiente compañía De no haber muerto ellos Yo creo que nunca Habiéramos encontrado a Dodín A ver Vente para acá amigo Y vamos a seguir La ruina No sé por qué No han mejorado este asunto De que Con Cuando estás debajo De una estructura No Que no haya lluvia Porque si se dan cuenta Como que la atraviesa O a lo mejor son filtraciones Bueno no son filtraciones Simplemente es porque Está mal hecho el juego Y Y el tema de la lluvia Como que no No toma en cuenta Que estás debajo De una estructura Viene Dodín Sí No toma en cuenta De que estás debajo De algo Y atraviesan las gotas Eso lo deben de cambiar Espero Porque el juego Ya ha avanzado bastante Y desde que salió No han modificado ese asunto Y yo Me gustaría que lo hagan No Yo como no tengo Tanta convocatoria En redes sociales Ni twitter Ni facebook Ni nada Pues no les puedo mandar mensaje Porque no me hacen caso Pero espero yo cambien eso Y por cierto Quería comentarles algo Que leí en un comentario Del capítulo anterior En el que me pusieron Que habían jugado recientemente Conmigo minecraft Que no sé qué Pero a ver Yo no he jugado minecraft Como en tres semanas Y me pusieron que habían jugado ayer Pero a ver No era yo Y tengan cuidado Porque los pueden estar engañando Mi skin original De minecraft Es un viejito Y aparte se llama maxwiz Nadie más puede tener ese skin Porque es una cuenta premium Y aparte yo solamente juego En servidores premium No me van a ver En ningún otro servidor Únicamente juego En servidores premium Y entonces no era yo Con el que jugaron Y aparte Pues no Todos los juegos A los que yo juego O sea A los que yo estoy jugando Son los que ven en el canal No juego nada Que no vean en el canal Si yo estoy jugando otra cosa Pues lo van a ver en el canal Porque Yo todo lo que a mi me gusta Pues lo subo al canal Y o sea Yo nada más juego Tanto minecraft GTA Arc El propio Far Cry Y Y Black Ops 3 Nada más Obviamente Estaré subiendo más juegos Y de hecho Por ahí tengo Uno que otro video Preparado de otros juegos Que me han pedido Y intentaré subirlo Cuando pueda Y también en facebook Y twitter Las cuentas originales Son las que siempre están Aquí abajo en la descripción Y O las que aparecen En el propio canal Los simbolitos que están En la parte superior Derecha de la pantalla Son las cuentas originales Al twitter Ya saben que sirve Para que se enteren Inmediatamente Cuando subo un video Inmediatamente les avisa En twitter O aparece la notificación Así que tengan cuidado Que no los engañen Y bueno Espero que les haya gustado Este episodio Describan en una palabra A Dodín Yo lo describiría Como tierno Pero ustedes pongan En los comentarios Como lo describirían En una palabra A nuestro querido Dodín Y bueno Yo me despido Un saludo Y eso es todo Y eso es todo Y eso es todo